Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video y hoy chicos vamos a traer, creo que es el mejor método para poder subir a nivel 100 Paragon o a nivel 150 Paragon y conseguir también todos los equipos legendarios que necesitas y solamente lo vamos a lograr cuando lleguemos a nivel 50 Paragon en el nivel 50 Paragon se nos va a desbloquear o dos títulos más recuerden, comenzamos con el exterminador y el sobreviviente y luego en el nivel 50 se van a desbloquear estos dos entonces yo recomiendo estos dos hasta llegar al nivel 150 este que vamos a recomendar lo tenemos que usar hasta el nivel 150 porque es el mejor, nos va a ayudar a subir de nivel más rápido como el doble lo que nos cuesta subir un nivel ahora lo vamos a poder subir un nivel y medio más y la cantidad de objetos legendarios que nos lanzan los monstruos a la hora de farmear se va a multiplicar por dos prácticamente así que el título que le vine a traer hoy se llama de estos dos el mejor para este momento que estamos en el juego es Cazador de Tesoros Cazador de Tesoros nuestro objetivo principal es el objetivo principal de este título de este título es multiplicar la cantidad de oro que consigues a la hora de farmear la cantidad de objetos legendarios que te lanzan los monstruos y aumentar muchísimo las esferas, las esencias azules que lanzan los monstruos que son unas bolitas azules que recuerden que a la hora de tomarla te da experiencia extra entonces es la mejor porque a la hora de matar esta experiencia extra es tremenda por eso que cuando andamos por un mundo abierto y vemos por ejemplo esta especie como de de pilar que cuando lo tomamos nos dice experiencia y matamos un monstruo nos lanza bolas azules bolas esencias azules esencias azules y recuerden que esto nos ayuda a recopilar un montón de experiencia por eso este título es el mejor ¿y por qué lo recomiendo a nivel 50 Paragón? en adelante porque chicos subir a nivel 100 o 150 Paragón es un trabajo bestial y más siendo el juego reciente los niveles del servidor están aumentando poco a poco no lo aumentaron de golpe para que tú subas todos los niveles que quieras en un día sino que lo han ido limitando entonces como esta limitación existe ahora en el juego esto nos va a ayudar a avanzar más fácil entonces vamos a decirle al patrón que vamos a llevar para poder desbloquearlo todo primero para tener estas tres habilidades necesitamos necesitamos 59 puntos Paragón para poderlo desbloquear todas pero obviamente podemos dejar algunas primero tenemos que enfocarnos en qué queremos si vemos que vamos a un buen ritmo de experiencia pues no necesitamos más esencias azules si lo que necesitamos realmente es equipo legendario porque no hace falta pues obviamente ya sabemos hacia dónde vamos a ir y si es tan escasez de oro pues también primero comenzamos dando estos 5 puntos luego damos un punto de aprendizaje que esto nos permite que la experiencia al derrotar monstruo élite se incremente un 50% o sea te da un 50% más si yo derroto un monstruo legendario que me da 300 de experiencia vamos a suponer con este con esta bonificación activa me daría la mitad de esa más de experiencia entonces eso quiere decir que ganaría un 450% un 450 de experiencia entonces está brutal brutal luego vamos aquí damos daño y ahora tenemos que enfocarnos hacia dónde nos queremos dirigir porque si lo que quieres es más esferas azules para tener más experiencia extra o sea si estás enfocando en experiencia solamente subir de nivel que es lo que yo recomiendo pues damos estos 15 puntos de daño bajamos a 20 puntos de potencia y terminamos en buena fortuna que la buena fortuna es que la probabilidad de obtener globos de monstruos en áreas exteriores aumenta un 50% ¿por qué le digo que esto es buenísimo para poder subir de nivel? porque los el bestiario el bestiario son de los que más punto da para el pase de batalla para poder subir y también te da un montón de o sea te da mucha experiencia para subir el pase de batalla y al mismo tiempo te da muchos objetos entonces la probabilidad de obtener globo de monstruos se incrementa muchísimo y nos ayuda a subir el pase sumamente rápido y recolectando toda esa experiencia del pase de batalla como pueden ver ahí combina bastante bien luego le damos un punto a a oro si necesitamos un poquito fíjense que solamente con un poquito está bien pero si no te interesa la esencia imagínate que no te interesa la esencia de monstruos porque como quieras estás farmeando y la vas a conseguir pues cuando llegues a daño subes a resistencia y terminas en hallazgo de tesoro que lo que te permite es que la probabilidad de obtener equipo de monstruos de élite incremente 50% esto también se aplica para para los objetos legendarios se va a incrementar un montón un montón la posibilidad de conseguirlo si diariamente se te hacía fácil conseguir 6 objetos legendarios con esto fácilmente podrás conseguir 15 objetos legendarios incluso hasta 24 objetos legendarios entonces esto es una barbaridad esto tú vas a avanzar de una manera brutal esto es buenísimo para los free to play para poder avanzar a los free to play buenísimo entonces si lo que queremos es vida y objetos legendarios pues este sería la ruta que vamos a a seguir en este título una vez he estado aquí fíjense que la demás ya no la tengo activa pues activo el oro siempre lo importante el oro para actualizar las armaduras bajo hasta monstruos y de ahí me devuelvo y sigo aquí en penetración armadura y termino en avaricia que esto es lo que hace que aumenta las bonificaciones otorgadas por hallazgo tesoro y buena fortuna hallazgo de tesoro y buena fortuna o sea va a incrementar va a incrementar un 75% más más conseguir objetos legendarios y también va a incrementar la obtención de esencia de monstruos esto es la esencia de monstruos también se aplica para las esferas azules si mal no recuerdo si también se aplica para las esferas azules y las esencia de monstruos se aplica para las dos así que chicos esto es lo que le quería comentar creo que este este mejor título cuando llegamos a nivel 50 paragon porque te va a ayudar a avanzar de una manera bestial en el juego en cuatro días puedo reiniciar mis puntos y espero estar por lo menos en nivel 158 55 para poder activar esto y esto ya lo voy a utilizar en nivel 150 paragon porque de verdad necesitamos muchos objetos legendarios y avanzar muchísimo y como pueden ver la ruta entonces sería esta comenzamos aquí seguimos aquí daño subimos arriba hallazgo no devolvemos estamos aquí en daño activamos hallazgo de tesoro bajamos o sea si ya no te interesa la esencia pues sigues penetración y terminaría en avaricia luego bajas aquí termina en buena fortuna y por final vida porque realmente vida no necesitamos para nada pues esto sería entonces la ruta mejor que podemos tener en este título espero que les haya gustado el video chicos sin más me despido mi nombre es Jackson Taylor y se me cuiden chicos adiós y y y y